Pero lo mejor fue la que nos dijeron el otro día que pusiéramos que era de ¿sabéis cuál es? Mejor, mejor donde pasé varios días cada x Le mandaba un audio solo diciendo Que tienen todo culpa de Juan cuando menos te lo esperas me acuerdo Eso para practicar, eh. Para ding, ding, ding. Pero era 20, ¿no? Era half, ¿puede ser? Era todo half. Bueno, half, half, pero... Un saludo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Yeah! ¡I knew you could do it! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Real Hacker! ¡Suscríbete!